No te oriente, hechos que es una noticia en Ecuador. Estados Unidos publicó una alerta por la serie de crímenes violentos en las provincias de Manaví, Los Ríos y la ciudad de Udurán, en Guayas. Indicó al personal de la embajada de Estados Unidos ejercer extrema precaución en estos lugares. Continúa vigente la prohibición para su personal de viajar a Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo. Piden ser conscientes del entorno, evitar grandes reuniones y limitar los viajes a las horas del día. Luego de 10 años de trabajo, Ecuador firmó el plan que permite el ingreso de aguacate ecuatoriano a Estados Unidos. La exportación de aguacate representó un ingreso superior al millón de dólares en 2022, beneficiando a 11.000 personas. Ecuador tiene cerca de 160 productores de aguacate ubicados en Carchi, El Oro, Guayas, Inbabura, Los Ríos, Manaví, Pichincha, Santelena y Tunguragua. Un nuevo hallazgo fue realizado por investigadores de la Universidad San Francisco de Quito y el Inavio. En los bosques tropicales de la Amazonía ecuatoriana descubrieron una nueva especie de araña cangrejo gigante en la estación de Biodiversidad Tiputini, reserva de la biosfera Yasuní. La araña recibe su nombre debido a la postura que adopta cuando se encuentra en vegetación, con sus patas extendidas hacia los costados. NotiOriente, hechos que son noticias en Ecuador.